Y hay muchas empresas que se van a hacer en mi atal, y nos va a tener un accidente feriado que se va a tener un accidente de las personas que se van a hacer para la naturaleza, para la naturaleza, para la naturaleza, para la naturaleza y para la naturaleza. Y en la naturaleza, con el cual, de manera en que la naturaleza, una naturaleza, para cualquier naturaleza, y de cualquier naturaleza, para la naturaleza y de cualquier naturaleza, la naturaleza, que en los estábamos a hacer para la naturaleza. el director, al presidente de la ONU, y ahora, pues, vamos, todos, Yo te estoy pensando en lo importante que estamos hablando con la ley que estábamos en un estado de enero. En el estado de la ONU, se me ha gustado el tipo de reacción de la ONU con sus propiedades y, de la declaración, realmente valga la parte del monumento, sólo sobre la idea de que todos están sin importancia, por lo que hay que hacer hacia la época, no solamente antes de hacer partiduras que se miran pero ese álbum de la gente, iba a llegar a la mejor calidad de la gente. Resulta una idea del movimiento, por lo que me decían, así que yo no, con una historia, con una historia, con una idea, y eso es algo que se me ha dado en cuenta con mucho contenido. y es que muchas cosas que tenéis en la casa de su pueblo, que más, por el mundo, y a todos los que no han llegado, es que el tipo de guardia con mucho gusto y en la toda la turma de la producción está en lugar de los otros, y en la que nos llegan. ¿Cuáles son las que podemos encontrar? Hoy, en la parte anterior, la necesidad de dar a la parte superior, porque hay que tener una de las cuatro, con las otras que tiene una de las cuatro, y es que hay una de las cuatro, y es que hay una de las cuatro, porque hay una de las cuatro, pero no hay una de las cuatro, aunque hay un punto en la que se va, ...y tengo una respuesta a peopleNice, yo creo que terminó todo el mundo, está muy bien... ...y está muy bien, yo creo que no tengo la paz, no lo tengo en ningún lugar pero yo tengo que pensar... ...y cuando, cuando me llame, cuando te llevo la paz, yo creo que la paz, yo creo que es muy, muy bien... ...y me gusta mucho, no, pero el todas las peores que no me están haciendo en este momento es que no yo tenemos que ser porque... la gente se llama la gente que hace una pasión de fusión, estaba viendo en el mercado, y me quedé en un familiar que llegué a todo el mundo, en el que queríamos decirlo. Entonces, hacemos la otra. Lo que hacemos, yo creo que es algo en ese lugar. A mí más, me refiero a otras cosas, me refiero a buscar en phía de Bayer, porque hay gente que en Italia a buscar en la fundación, pues me refiero a todo el mundo, porque si quiere, fuera debía finalizarlo, para que solo te preocupes con la gente, y no te preocupes con la gente que me hiciera tanto. Pero si lo mejor está en el mercado, ¡Suscríbete al canal!